Corpus Christi es la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Es la fiesta de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Dios utilizó a la santa belga Juliana de Montcornillon en 1193 para propiciar esta fiesta, ya que desde joven tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento. Este día recordamos la institución de la Eucaristía, que se llevó a cabo aquel Jueves Santo durante la última cena al convertir Jesús el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre.